A ver, Ambrosini es el titular de ENACOM. De ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Digo, ese título está bueno y la verdad que avanzar en ese terreno, en un mundo tan competitivo tecnológicamente, nos pone en un lugar, por lo menos, en carrera. Es un paso trascendente, lo han definido así los que conocen del tema, y esto tiene que ver con la decisión que hoy tomó la ENACOM, el directorio de ENACOM, de llamar a licitación, esto es para adjudicar el uso de las bandas radioeléctricas que se van a prestar los servicios con esta nueva tecnología, que es lo último, lo más moderno. Diego, vos tenés el testimonio, pero escuchamos al titular y después... Después te cuento algunas cosas, dale, por favor. Bueno, realmente lo que significa es un avance que nos merecíamos como país, Siguiendo el ejemplo de la región y del mundo, la tecnología 5G, hoy es lo que tenemos el horizonte hacia ese lado en el mundo de las comunicaciones. Y para el París, más que importante, haber dado este paso. Hoy, hace muy pocas horas, votamos la posibilidad que la Argentina entre en ese mundo, así que hoy es un día de orgullo para todo el ENACOM y para todo este gobierno. La educación, ya hicimos un paso muy importante hace muy poco, votando la Wi-Fi 6, y acá, justo en esta misma oficina, el Ministro de Economía presentó hasta todo el mundo empresario lo que es la tecnología Wi-Fi 6. Estamos trabajando en una licitación para todos los routers que van a permitir a las universidades nacionales gozar de esa tecnología, que es lo que permite estar a mucha gente conectada a la vez, porque las Wi-Fi, con las bandas que se tenían hasta este momento, se saturan con mucha gente, o sea que universitariamente esto es muy importante. Y no le digo en los temas industriales, la 5G, en lo que es la rapidez, la baja latencia, o sea, la rápida respuesta, para hacerlo en términos criollos, que tiene este tipo de tecnología. Así que creo que no solamente para la educación, sino para un montón de ámbitos, esto va a ser un paso adelante. Tal cual, tal cual, porque va a cambiar todas las lógicas, más allá de que vamos a tener que cambiar los aparatos, todas las lógicas, velocidad, distancia, ahí marcaba lo de educación a distancia. Tal cual, 10 veces más rápido. Lo que sería la interconexión, la posibilidad de interconexiones simultáneas, esto que decís, educación a distancia, quizás con una cantidad infinita de alumnos escuchando. ¿Y esto ya está? ¿Estamos avanzando en eso? Estamos avanzando en eso, ya está, inclusive se hicieron pruebas de 5G de la tecnología en Argentina, a través de la ENACON, que dieron resultados satisfactorios con distintas empresas. Y la idea, acá hay un punto importante, porque este adelantamiento de los pasos fue muy criticado y va a ser muy criticado. Preparate para los próximos días para escuchar muchas críticas, muchas descalificaciones a lo que se hizo. ¿Por qué? Hoy los dos directores de la oposición, que son Silvana Yudice y José María Corral, votaron en contra. Mirá. Votaron en contra. ¿Por qué? Porque el argumento es, bueno, están buscando juntar plata por el gobierno. ¿Por qué votaron? ¿En qué tienes que ver? No tiene nada que ver. Y en realidad lo que se va a hacer es que... O responden a otros negocios corporativos. Por lo menos están respondiendo a lo mismo que dicen algunos. ¿Y entonces? Algunos que querían esperar hasta un nuevo gobierno, para ver a alguno que se considera... Ya lo entendí. ...con intención de ganar. ¿Sabés lo que se va a intentar hacer? Que las tres empresas que operan en el sector puedan, las tres empresas, acceder de la banda de 300, creo que es megajercio, por ahí le pifirla, 100 para cada uno. Todos puedan entrar y participar. Ya está, ya entendí. Ya entendí.